Sí, ahí ponete, vaya gente, ahorita he visualizado este lugar, miren aquí, los árboles que bonito y aquí como un sendero así Así que gente vamos a darle ahorita y vamos a tomar una foto bien perrona acá Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más Gente, esta aventura, este video también es distinto a los que ustedes saben ver Pues el día de ahora andamos trabajando, ustedes saben de que yo trabajo a hacer videos Pero también hay donde, donde va, que amigos, que familiares me piden sesiones de fotos, pues yo voy y las hacemos El día de ahora, miren con quién ando Hola, hola peloncitos y peloncita, estamos con un nuevo video con Atilio de Larín Ay, para mí es un gusto verte acá nuevamente, ya tenía rato de no verte Sí, ya teníamos un par de días de no, ¿qué ando? No, chócala ¿Qué ando? Es que miren, me estaba tomando fotos y cociendo a una media migaja en el viento Bueno, Janzy me dijo, fíjate, me dijo que quiero que hagamos unas fotos, me dijo Porque si les voy a contar algo, yo se puede decir, va, lo digo así, que yo soy el fotógrafo oficial tuyo Sí, no, no se ha cambiado por nada No, no me ha cambiado por nada, gracias, muy amable Entonces yo soy el fotógrafo oficial de Janzy Y cuando ella quiere hacer sesiones de fotos, pues me dice, miren, fíjate que quiero hacer una foto Y yo, chivo, démosle, ahí coordenamos y vamos a hacer las fotos Entonces ahora nos venimos para Huachapán, estamos en el Alicante, que es muy bonito y muy helado Ustedes ya han visto videos de este lugar Y pues ahora andamos haciendo aquí una sesión de fotos con Janzy Y andamos pasando un día bien chivo, va Olvidando Tranquilo Ajá, tranquilo Olvidando el trabajo Bueno, siempre andamos trabajando, va, pero de un trabajo al otro nos andamos olvidando, va Entonces ahorita vamos a almorzar Estaba viendo yo que tu plato es más grande y trae más cosas que el mío Sí, miren el video, yo como poquito, tengo estómago de pájaro, sí, mira Sí, pero este, mi plato trae más montecito, ustedes saben Sí, pero es que vos sos una chica, sos una chica fíjate, ¿no? A veces, a veces sí me trago mis tamales Me trago mis tamales No, pero sí le metes con todo el bien Algún día, yo también, yo soy turista, fíjate Eso le digo yo a Tilio, ¿no? Quiero fotos así que me salga la panza, ¿dónde va? Sí, miren, espero que no tiene ni panza, miren, nada de panza Y aún así dice que tiene panza Entonces, gente, ahora nos van a acompañar en un día con Yancy y a Tilio Cómo tomamos las fotos Y pues ahorita vamos a comer, así que provecho, Yancy Provecho a vos también Ay, que, a ver, enfocamos Ha pedido una pechuga en salsa de hongo Ajá, es un plato pequeño Y por lo visto está bueno La otra vez que vine también pedí esto, a la que me acuerdo Es como aquel que me ha gustado más de acá Ajá Y es el como el más pequeño, porque mira, tú ya está grandote Yo no sabía que era grande A mí aquí, o sea, es primera vez que estoy acá He conocido gracias a Tilio El lugar está a calidad para los que quieran venir a visitarnos Frío Fica fresco Ajá, tranquilo No hay niña, o sea, tranquilo Sí, o sea, está súper guay para venir aquí a disfrutar En familia, amigos o con tu pareja Exacto Hacer fotos también Ajá Dale, entonces te dejo comer Bueno, gente Ya comimos Y ahorita Como les estaba diciendo Yansi, ahorita ya se listó Y vamos a hacer las otras fotos por acá Ya le hice fotos de De dos outfits Este es el No, tres outfits Este es el Tres, hemos hecho Ajá Hemos hecho fotos de tres outfits Este es el cuarto outfit Y viene el siguiente outfit Que es el último Ajá, el último Si quieren ver las fotos Cómo van a quedar Ella la va a subir en su Instagram Así que vayan a seguir en Instagram Ya se me la Bueno Ya se me la 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 Voy a dejar algunas fotos Para que ustedes las vean Si Uy, todo el braciel postizo Me vino El braciel postizo Así que te vamos a buscar Aquí un lado Bonito Para hacer unas fotos Con el vestido Que ella gana Todo te queda bien Los otros dos outfits Que buscaste Están bien Están bien Ferrones Te quedan bien chivos Va, entonces Déjame ver Estoy pensando De que hagamos En medio de árboles Unas fotos en vestido Así blanco Vamos Vamos a hacerlas Si querés Aunque mira Yo creo que vamos A ir allá arriba Fíjate No importa que nos regañen Pero vamos a ir allá arriba Porque allá arriba Está bien bonito Donde está el montón de árboles ¿Crees que no nos vamos? Yo digo que no nos van a regañar Que nos regañen dos veces No, le vamos a preguntar A la muchacha Fíjate Le voy a preguntar Ah, ya se fue Ah, pues no muchacha Era mentira Vamos a seguir acá Bueno, vamos a hacer unas acá En estos árboles Y no nos vamos para allá Porque aquello de los árboles Sí me gusta allá Démosle, venite Solo que el columpio ya no sale de contexto El color El color muy encendido Ajá Y tú entras de blanco No sé Yo creo que Buen madre Esos chuchos se ven Algo malones ¿Para que sí? Ya lo voy a ver No, yo creo que sí andan sueltos Porque no hacen nada No, es pitbull No, creo que no hacen nada Yansi Bueno, la Yansi Tiene más carne que yo Así que A ella A mí no Yo me voy Almorzar Sí, ahí ponete Vaya gente Ahorita he visualizado este lugar Miren aquí Los árboles Qué bonito Y aquí como un sendero Así Y voy a poner a Yansi Aquí en medio Y voy a tomar unas fotos Así Para ver cómo quedan Porque ahí anda El vestido de ahí es blanco Va a resaltar en este fondo Así Opaco Así que Ahí le voy a dejar la toma Ahorita como la podemos hacer Ahorita como la podemos hacer Listo gente Ya terminamos las fotos Con este outfit Así que ahorita Yansi se va a ir a cambiar Y vamos a Falta el último Y vamos a hacer las últimas fotos Y nos vamos Terminamos 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 Chele Miren que lo que me causó Como más intriga Fue eso El camarón Que andas ahí El camarón El camarón Un Qué es Un escorpión Aquí se lo vamos a enseñar A la gente Miren qué chivo Está Bien Qué Bien Metalera Dijiste ¿Han visto el anillo Tampoco? Quiero ver el anillo También Hijo de mal Un águila Bárbara Vos si sabes a qué venía Y los aritos Miren Miren El otro También Miren Bárbara Me llega Me llega Y me dice Vamos a hacer fotos Ella Puya Le pone ganas En su atuendo Y ella viene organizada Date una vuelta Así Puya Cambia Esta mujer Está chivo Bueno Entonces ahorita Vamos a ir a hacer fotos De este estilo Pero vamos a ir a hacer la parte de allá Aunque no sé si nos van a engañar Dios quiera que no Así que démosle gente Bueno Nos movimos hoy para este lado Como ves aquí va que está chivo Original Me gusta aquí Miren como se ve Verdecito Ya anteriormente había hecho fotos aquí Si Pero nunca había hecho con Con Jancio Ya que es primera vez que anda conociendo aquí Se va a llevar una foto bien chiva de acá Primera vez Toda por primera vez acá Pero fíjate que Nos vamos a mover un poquito más para adelante Más para allá Así que gente Vamos a darle ahorita Y vamos a tomar una foto bien perrona acá Ahí les van Aquí andan las poses en el teléfono Ajá De verdad Que las poses La Jancio las anduvo buscando Y me dijo Mira yo tengo las poses Y me estuvo enseñando las fotos Y yo Ah va chivo dale Y él las andaba ahí bien Bien ensayadas ya Y yo solo Sí porque luego vengo La primera vez A ti Y yo me dio Todas las poses Ajá Y eso va que yo Ahí Lo que ya sabía Andaba viendo ahí Pues a serio El hombre A las que no venga preparada Es lo Yo las preparo Así que démosle gente I'm moving on Do things for me Y ya casi terminamos la sesión de fotos Ahorita estamos Hacer ya la última foto Y terminamos Terminamos ¿Estás cansado? Con frío Con calor No El clima está Ahorita está bueno Ha ayudado mucho A no sudar Ajá Que el maquillaje quede en su puesto Sí porque si estuviera haciendo calor Ya estuviera bañadita Y ya estuviera corrido todo el maquillaje Sudá bastante la verdad Me he fijado Vale entonces ahorita Vamos a hacer la última foto gente Y ya Nos marchamos Terminamos la sesión de fotos Y Espero que les haya gustado Vayan a suscribirse Activar la campanita De notificaciones Ahí con Atili y Larince Si nos estás suscrito Suscriban Ahí en la descripción También les voy a dejar El canal de Yancy Para que vayan a suscribirse Al canal de ella Ahí en la descripción Están le tocan ahí Y se suscriben Bueno así que Vamos a hacer la última foto Y los vamos Y terminamos familia Ahorita Yancy No la voy a molestar Porque ahorita Ya está escogiendo Las que Las que le voy a editar Ustedes ya las van a ver editadas Ella ahorita está escogiendo Las que le gustó Con mejor pose O siente ella Que se vio más guapa Me dice Porque dice que hay unas Que no se ve Que se ve feya Dice Entonces Ella las está escogiendo ahí Y las que no le gustan Pues las está borrando Y me está dejando Las que quiere que yo edite Así que Vamos a esperar Que un rato Que ella termine ¿Cuánto tiempo Que es que te vas a echar? Una hora Si ahí las está escogiendo De ahí borra Las que no le gustan Y así Esta no está tan mal Pero no me gustó No te gustó Va Bórralas Que no te gusten Ay yo quiero otra Así mira Así ve Así Sí pero sin la mano ahí Ah sin la mano ahí Hagámosla pues Hagámosla entonces ahorita Y ahí Entonces no hemos terminado Les di mentiras No hemos terminado Yansi quiero otra foto Entonces Ahora sí gente Ya terminamos Bueno no hemos terminado Porque Yansi Yo sé que va a seguir Borrando fotos Ahí en el carro Así que Un montón de fotos Un mínimo unas 100 fotos Pero es que te gustaron Todas casi Hoy sí voy Pero siempre he ido Satisfecha Pero hoy Es que no sé Quizás por tantos trajes Que traje Sí es que mira Hoy hicimos algo distinto Hoy trajiste varias trajes Y fuimos a un lugar Bien chivo Para fotos Entonces Todo eso Cuando con la combinación De todo eso Pues te gustó más Y al grado Que no quiere borrar nada Y tengo que editarlas todas Bueno todas las que pueda Porque ella va a seguir ahorita Va a seguir borrando fotografías Para que sean menos Las fotos que me tengo que editar Pero haciendo cuentas Si eran como 100 fotos Si haciendo cuentas Hacieron como 100 fotos Las que dejó Yo 100 fotos Pero hoy vamos a darle Ahorita va a seguir borrando En el carro Bueno nosotros Nos vamos Ir yendo ya Ella va a seguir Como les dije Borrando fotos Yo te acabo Dejando este video Espero que les haya gustado Ha sido un video corto Sencillo y bonito Solamente quería documentarles Un día nomás Con Yancy y Atilio Tú chivo Ay que gusto Volver a verte Ya tenía rato Y que no Que lo vamos a ir dando Es decir Con esas fotos Me he quedado motivada Para seguir Es que a Yancy Le gustan las fotos Demasiado Entonces Chivo Y gracias por Tomarme ahí Como tu fotógrafo personal Para mí Un honor Aunque me haya medio Yo ya no quiero tomar fotos Es que yo le dije Fíjate que yo ya no voy a tomar fotos Me voy a dedicar solo A hacer los videos de YouTube Pero Le dije Pero cuando quieras Yo te las puedo seguir haciéndole A varios A varios amigos Familiar Todavía le sigo haciendo fotos Así Solo que ya no hago De 15 años Boda Ya no hago eventos No sé si me entendí Pero ya una sesión Así personal Pero yo Ah si está bien Hagámoslo No es ningún problema Bueno entonces gente Hasta acá el video de ahora Recuerden pasarse al canal de Yancy Que en la descripción Está como Aventuras de Yancy Así aparece su canal Ahí está su Instagram También para que vayan A ver las fotos Creo que el día Que se publique este video Creo que ya van a ver Algunas fotos de ellas Ahí Ahí se están pendientes Si no se están pendientes En mi Instagram También Que en la descripción Está mi Instagram Y nos vemos por allá Ahora si Pórtense bien Y nos vemos Dentro de unos días Salud 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 Gracias por ver el video.